Muy pero muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la tele, la emoción de estar juntos en este programa que se llama La Coro, Todo o Nada Y mirá que lindo, ya tenemos a una de las derechas de nuestro programa, lingote, lingote y cápsula como anda Diego Bienvenido, bienvenida Cande, como estamos, hola a todos, hola, hola a todos, hola Juli, hola Juli, genia y figura Y también tenemos el tatetí, tenemos mucho para compartir en esta noche, hay las cosas que me enteré ¿Qué pasó? No, no las puedo decir, no las voy a decir Ay que nervio No, no, no sabes lo que me enteré No sabes lo que me enteré, pero después Opa Sí, bailá ahora Divertite ahora Ay, ay, ay Reíste ahora Porque lo que me enteré ¿Qué pasó? Ay, ay, ay En un ratito te cuento Información de último momento ¿Vos sabés de lo que te estoy hablando? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a jugar al tatetí Y vamos a presentarlos a ellos, de un lado y del otro ¿Con quién estás, Diego? Por acá estamos con Fernanda Fernanda, bienvenida ¿De dónde? Sauce Sauce ¿De Sauce? Por acá estamos con Valentina Valentina de Ciudad del Plata Ciudad del Plata Y estamos con Brian Brian, que viene de Flor de Maroña Perfecto, bienvenido Y por este lado, Cande, ¿con quién estás? Luciana de Rafael Peraza De Rafael Peraza Para Rafael ¿San José? Sí, señor Bien No, no Rafael Peraza, claro Me sonaba Tenés el mapa ahí en el cerebro Fuimos a actuar, ¿no? En algún momento fuimos a actuar con nietos, claro Muy bien Muy bien, bienvenida Por allá estamos con Antonella de Rafael Peraza también También de Rafael Peraza Qué lindo, bienvenidos, ¿eh? Bueno, ¿y por ahí? Steven De Nuevo París Steven de Nuevo París Bien, bienvenido Bienvenido Bueno, tatetí Un tatetí ¿Quién no jugó al tatetí cuando era chile? Sí, claro ¿Quién no jugó? Una gana de jugar tengo Que te juro que ¿Eh? Me voy Pero bueno, atención Van a jugar ellos El mejor de tres, ¿eh? No es que un equipo ya hace un tatetí Y ya está No, el mejor de tres Bien Y comenzamos ¿Están prontas? ¿Están listas? Prontas ¿Listas? ¡Tatetí! ¡Vamos! Hay que poner la ficha Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Y hay que frenarse ¡Ay, ay, ay! Ahora sí está peleado ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Rocimos el lugar! ¡Dale, seguí! ¡Dale, dale, dale! ¡Rompió! ¡Rompimos! ¡Ahí está! ¡Y está a tetetí! ¡Está a tetetí! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Yo no puedo más? Tremendo Jugamos tanto que se rompió Tremendo Bueno, así son los juegos Bueno El primero El primer punto para los blancos Los voy a dejar descansar un poquito Mirá cómo están agitados ¿Sí? Uno Un a cero Uno a cero Mirá cómo fue, mirá Mirá cómo fue, así fue, mirá Que no baile contra la pared En los otros no saben natural Y de todos lados Tiene gente a Macromercado Cuanto más compras Menos pagás Te lo digo yo Macromercado Cuanto más compras Menos pagás En Nutrapet Creamos una línea de alimento balanceado completo Con ingredientes frescos y naturales Para nutrirlos desde cachorros Por el resto de su vida Nutrapet Amigos de tu mejor amigo Tremendo, tremendo Bueno, uno a cero Lo tenemos anotado, ¿no? Muy bien En un ratito Volvemos al Tati Pero ahora, ¿con quién estamos ahí? Con Rodrigo Rodrigo, ¿todo bien, Rodrigo? Todo bien ¿De dónde sos? De nuevo a París De nuevo a París Bienvenido ¿Vamos a jugar al lingote? Vamos Bueno, dale Se pone en posición Porque se quiere llevar El lingote Para eso tiene 20 segundos ¿Será el plateado o el dorado? ¿Serán los 20.000 o los 50.000 pronto? ¿Listo? ¡Tiempo! Y ahí vamos Vamos, Rodrigo Por el plateado Dale, dale, dale Eso Dale, dale, dale Bien, Rodrigo, dale Bien, bien, bien Vamos Eso, Rodrigo Vale, Rodrigo Vamos Vamos ¡Ay, no te puedo creer! Y ahí se quedó conversándolo Pero lo tuvo, ¿eh? No le encontró a la vuelta Para acá y para allá ¿Viste cuando decís? No, venía marcándolo, Freddy ¡Pégale al arco! Decía, ¡pégale! No amagues más Y dale, que enganche, enganche Y no pudo, Rodrigo Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, bienvenido ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿de dónde sos? Desallado, soy Desallado Bueno, ¿vamos por ese lingote? Vamos arriba Vamos arriba, hay que llevarlo Ese es el desafío Vos también podés venir a llevarte el lingote Es 20 lucas, ¿eh? Si llevas acá, es el dorado 50 ¿Qué estás esperando? ¿Cómo va? www.tl12.com Barra casting Ahí te anotás Y venís a divertirte con nosotros Y a ganar premio Alejandro, para Sallago Se quiere llevar del lingote Tiene 20 segundos Pronto Listo ¡Tiempo! Ahí fue Dale Ahí vamos Corrió el dorado Y fue por el plateado Vamos, muy bien Ahí lo tenemos arriba Mirá que bien Ahí está, dale Eso Dale, Alejandro, dale Eso, es por ahí Dale, estaba bien, estaba bien De la punta, ahí De la punta, de la punta Levantá y sacá, dale Empezá a sacarlo, dale ¡Vamos! ¡Dale! ¡Te puedo creer, Alejandro! ¡Taniel! ¡Ay, Dios! En Pronto Plus Tres de cada cuatro uruguayos Tienen la oferta Listas para ellos Podés creer que es así de fácil Entrá en Pronto Plus Y encontrás lo que buscás Lo podés pedir en los locales De todo el país Por la web Al 17.800 O por WhatsApp Pronto Plus El préstamo de los uruguayos Bueno, bienvenido ¿Con quién estamos? Con Anthony Anthony, bienvenido Anthony, ¿todo bien? Todo bien ¿De dónde sos? Nuevo París De Nuevo París ¿Vamos? Vamos Oye, ahí, pará, pará, pará Hay brazo ahí para sacar, ¿eh? Sí, sí ¿Viste que el anterior lo cansó? ¿Y este? Yo creo que se va Yo creo que si te siento a vos, Diego Ahí adentro, si así te saca Me saca No, 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 no Vamos, Anthony No, vamos, vamos No podés 20 segundos Para llevarse El bote Pronto ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué rompiste, Anthony? ¿Qué pasó? ¡Sobre, sobre! ¡Sobre! ¿Dónde está el sobre? ¡Sobre! ¡Que venga el sobre! ¿Dónde está el sobre? ¡Qué pasó! ¡Qué locura! ¡Está acá abajo! ¡Buscar el sobre! ¿Qué pasó? ¿Qué ha... ¿Qué hiciste, Anthony? ¿Qué hay ahí? ¡Julian, pará de correr en el lugar! ¿Qué hay ahí? ¿Estás dando vueltas, Julián? ¡Para ser gente de Sallago! ¡Faltaba yo! ¡No te puedo! Jorge, ¡No te puedo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.